Mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llevo a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntalos en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 38-51. 38-51 es el número ganador de esta noche, 2 de julio del 2022.